Saludos, saludos, aquí Wilmer Torres, fundador del equipo Epic Movement y de este sistema Epic Marketing 24-7 Y hoy, octubre 4, 2023, quiero compartir con ustedes varios cambios o actualizaciones que le he hecho al sistema Para mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo con el sistema En el día de hoy, le he hecho varios cambios al sistema, no muchos, pero le he hecho varios cambios Estoy trabajando en varias cosas que si Dios lo permite ya para el lunes en la próxima reunión de equipo Vamos a hablar sobre eso Vengo nuevamente con algo bien, bien, bien especial, tiene que ver con viajes Como ustedes saben, yo llevo años en la industria de viajes Así que vengo con algo nuevo que tiene que ver con viajes para ayudarle a todos ustedes a viajar múltiples veces al año Hacerlo por mucho menos y hasta gratis, así que estén bien pendientes de eso Pero anyway, los cambios que le he hecho al sistema es, como ven, he añadido varias categorías Las reuniones de equipo, todas van a ir apareciendo aquí poco a poco Actualmente tenemos una Cuando presiones aquí vas a ver que está la última reunión de equipo que se hizo Pero poco a poco vas a ver que todas las reuniones que hemos hecho van a aparecer aquí en esta categoría Y añadí este entrenamiento de Canva Actualmente hay un solo entrenamiento dentro de esta categoría Pero poco a poco vas a ver que más entrenamientos van a aparecer Y añadí varios entrenamientos aquí en la categoría de YouTube Durante los próximos días vas a ver que van a aparecer más categorías, más entrenamientos Porque mi meta es tener más de, no sé, más de 100 horas, 200 horas de entrenamiento en este sistema Mi meta es tener un sistema súper poderoso para ayudarle a todos ustedes a ganar dinero Y algo que no iba a decir, pero lo voy a decir Por ahora el sistema es 100% gratis Pero puede ser, ok, puede ser Que cuando pasemos los 100 miembros Puede ser que el sistema vaya a tener un costo No para esos miembros existentes, sino para los miembros nuevos Lo que significa que cada uno de ustedes van a tener la oportunidad de ganar dinero Cada vez que refieran a alguien al sistema Pero eso no es 100% seguro todavía Simplemente varias ideas que estoy pensando, analizando Para ayudarles a ustedes a ganar más dinero Pero vuelvo y repito, eso no es 100% seguro Por ahora es gratis Tengo planes de los próximos meses Seguir con el sistema gratis Y más adelante le dejo saber si toma la decisión de De cobrar por el sistema o no Pero va a ser, si sí, si sí sucede Va a ser algo súper, súper económico Pero vuelvo y repito Todos ustedes que ya tienen cuenta gratis Siempre va a ser gratis Pero si decido cobrar por el sistema Pues van a poder generar ingresos Cada vez que refieran a una persona al sistema Pero por ahora vamos a seguir gratis Pero nada, eso era lo que quería compartir con ustedes Muchas gracias por su tiempo Mi nombre es Wilmer Torres Fundador del equipo Epic Movement Que tengan buen día